El Palacio Valeriola, construido a principios del siglo XVII en Valencia, está siendo rehabilitado para convertirse en el futuro centro de arte Hortensia Herrero. La intervención dotará este servicio de una superficie construida de más de 3.500 metros cuadrados. El centro acogerá tanto la colección privada de Doña Hortensia Herrero como exposiciones temporales de artistas de renombre internacional. Cada uno de los espacios del Palacio Valeriola seguirá siendo totalmente identificable. Las estancias de la planta noble, el zaguán del inmueble, el patio interior y muchas otras áreas mantendrán la estructura y elementos que los hacen únicos. El volumen del palacio también se conservará, por lo que se están reconstruyendo las distintas piezas alrededor del patio. La misión de la intervención consiste en rehabilitar las edificaciones con mayor valor histórico patrimonial. La recuperación se aborda con un gran respeto por la historia, ya que esta edificación está situada en un enclave que ha sido testigo de todas las etapas de la ciudad desde su fundación. Desde que se iniciaron las obras se han descubierto diversos restos arqueológicos. Destaca una parte del antiguo circo romano, construido en los primeros años de vida de la ciudad. Un horno que formaba parte del barrio judío del periodo bajo medieval. Y el límite de este mismo barrio, quedando algunas calles de la judería encerradas dentro de la construcción. La Fundación Hortensia Herrero conservará e integrará todos estos hallazgos en el Centro de Arte, para que los visitantes los descubran por sí mismos. El Centro de Arte Hortensia Herrero abrirá sus puertas al público en el año 2023, para que Valencia pueda disfrutar del arte contemporáneo más puntero venido de todo el mundo. Centro de Arte Hortensia Herrero, el nuevo hogar del arte contemporáneo en Valencia.